Noticias falsas, noticias falsas, entrevistas Bien, avanzamos en este caso con el programa y vamos a hablar un poquito de cuestiones vinculadas a nuestro andar pero no como, bueno sí también como peatones en nuestra circulación dentro del entorno vial dentro de lo que tiene que ver con la manera en la que por ahí nos manejamos dentro o fuera de un vehículo ya sea como peatones, como conductores, sobre todo porque hoy es el día de la seguridad vial vamos a tomar contacto con Graciela Soto Ortiz que es la presidenta de la Fundación Estrellas Amarillas aquí en Corrientes entendiendo que, bueno, también hay números que son muy contundentes en torno a este flagelo como ese que, por ejemplo, solamente durante 2023 murieron, en este caso, en siniestros viales un promedio de 12 personas por día en todo nuestro país así que hay cuestiones ahí que claramente no se han resuelto y que pareciera incluso no se van a resolver y lo hemos charlado mil veces y lo hemos charlado mil veces desde distintos puntos de vistas pero bueno, la idea también es discutir con ella un poquito al respecto de esta situación Graciela, ¿qué tal? Buen día, Fabián y Mariana te saludan aquí desde Litoral Radio gracias por estos minutos Buenos días, Fabián y Mariana como están muy agradecidos por haberse comunicado conmigo en este día tan especial y los estaba escuchando y realmente todo lo que dijeron es así como ustedes lo comentaron pero bueno, es la lucha de todos los días la que tenemos que llevar adelante nosotros, los ciudadanos, los que utilizamos la vía pública diariamente tenemos que también ser conscientes que nosotros tenemos derecho de utilizar la vía pública pero también tenemos obligaciones y responsabilidades y muchas de las personas no están, parece enterados de estas cosas, ¿no es cierto? Graciela aquí se producen los problemas antes que nada, por ahí para quien no conoce qué significa una estrella amarilla y puntualmente cuál es la función de la fundación Ah, bueno, gracias este, mira, lamentablemente nosotros pintamos una estrella amarilla que es una señal vial horizontal en el asfalto dentro del ejido de la ciudad en el lugar donde fallecieron una o más personas a causa de un siniestro vial y en la ruta colocamos carteles que es una señal vertical también en el lugar donde hubo el fallecimiento de una persona por un siniestro vial con esto nosotros tratamos de concientizar a la población, ¿no es cierto? con un lema que dice no, de vos depende que no haya más estrellas, ¿no es cierto? que vos no sumes más estrellas al cielo y es una campaña nacional es una campaña a nivel nacional acá en Corrientes no existía y cuando lamentablemente a mi familia le sucedió un hecho tan trágico yo no sabía cómo poder salir adelante o que a otra familia no le pase y entonces creé y fundé las estrellas amarillas acá en Corrientes y Graciela has notado un cambio desde que por ahí vos tuviste una experiencia personal obviamente como muchas de las personas que también están involucradas dentro de este proceso de concientización a través de lo que es Estrellas Amarillas o a través de la instalación de cartelerías porque comparten algo en común hay una pérdida también vinculada a lo vial pero ¿notás que hay un cambio en la manera en la que se maneja en la que se conduce en la que la gente aborda la calle o está todo como antes o peor que antes? Lamentablemente mi opinión personal por la experiencia que tengo en todos estos años yo quisiera darte la buena noticia que noté que mejoramos pero no es cierto viste el parque automotor no sé el doble el triple de lo que era hace años anteriores hoy yo creo que el parque de motos por ejemplo es mucho más grande que el de autos y justamente las motos son mucho más peligrosas porque son las que menos este se apegan a las reglas de tránsito viste creen que nunca le va a pasar nada y entonces no sé cualquier huequito que tienen lo pasan no saben esperar en su lugar viste pasan entre autos y colectivos se staggean van más de dos personas que lo permitieron una moto no usan casco lamentablemente yo sé que a muchas personas no les va a gustar lo que yo digo viste porque hay los que por supuesto respetan las normas claro pero la mayoría de los casos lo que yo veo que no sé si ustedes por ahí ven en la calle lo mismo que veo yo viste personas llevándole a los niños a la escuela o retirándole de la escuela más de dos chicos por ser buena voy a decir dos chicos había una moto más el conductor muchas muchas cosas irregulares que no tendrían que suceder entonces lamentablemente yo te tengo que decir que estamos peor que antes que por ahí yo quiero desistir pero me levanto todos los días pensando que alguien podría ayudarnos cierto a una persona aunque sea entonces sigo en esta lucha para ver si alguien nos escucha porque lo que nosotros queremos que no haya otra familia como la mía que no haya otra familia como la otra 300 familia de estrella amarilla que tengo pintada ¿entendés? ese es el mensaje que le queremos dar no queremos pintar tu estrella acá en el asfalto pero esto ya no se volvió una cuestión de educación vial que es lo que estamos conmemorando hoy esto ya se volvió algo más profundo ya se volvió una cuestión cultural y ahora estamos en un problema más difícil para enradicar y yo también comparto con vos que es un problema mucho más amplio que solamente de educación ¿cómo trabajan? ¿cuál es? ¿qué posibilidad vos ves para revertir esto? ¿penas más severas? no sé quitar directamente no tenés ni una luz y te quito la moto o el auto considerando también que lo que vos decís hay más accidentes de gente que transita en moto que en auto pero no quita también que los autos incumplan las leyes sí, sí, sí bueno en el tema de los autos mira te puedo decir para no siempre hablar de las motos tenemos el grave problema de la alcoholemia ¿viste? la mayoría de los autos cuando hay operativos que son retirados de la vía pública es porque la persona estaba alcoholizada ¿viste? así que lamentablemente eso es un tema que tenemos que revertir el año pasado se modificó el artículo 48 de la ley nacional de tránsito el de que se decía que podía haber 0,5 ¿no es cierto? para los conductores de automóvil y 0,2 para los de la moto se modificó alcohol 0 pero resulta ser que por ejemplo acá en la provincia corriente nos adhiere todavía a esa normativa el municipio de la capital tampoco entonces ese sería un tema otro tema sería que a mi criterio que yo trabajo con la agencia nacional de seguridad vial formo parte del comité consultivo de la agencia nacional de seguridad vial otro tema que nosotros tratamos es por ejemplo que se reduzca la velocidad para circular en la vía pública que también podría ayudar ¿no es cierto? si bien en calles comunes tenemos una velocidad de 40 permitido se supera los 40 en las calles no tenés tiempo a frenar ante cualquier circunstancia a 40 kilómetros por hora en una calle no podés frenar entonces si reducimos la velocidad podríamos también ayudar ¿viste? también las penas como vos dijiste estamos en una tratativa de que se cambie algunos artículos del código penal ¿viste? pero eso ya es materia del congreso de la nación como nos costó tanto sacar el alcohol cero que en el congreso de la nación ¿viste? y de ahí viene recién para abajo para las provincias y todo eso bueno estamos en la reforma del código penal para que las penas sean más duras como vos decís todo es es como ponerle más castigo y más rigor ¿viste? y si pudiéramos pensar que sería tan fácil si nosotros comprendemos que está en nuestras manos vos te pusiste a pensar que está en nuestras manos que nos necesitamos que alguien nos imponga lo que tenemos que hacer porque a vos en tu casa ¿viste? nadie va y te obliga a que cuando vos te levantas a la mañana te laves los dientes ¿me entendés? es algo que vos sabés que tenés que hacer ¿eh? por poner un ejemplo normal digamos ¿viste? para que todos entiendan entonces si vos sabés lo que está bien si vos sabés que cuando salís a la vía pública vos sabés lo que tenés que hacer porque estás cuidando tu vida y tenés que cuidarla del otro entonces ¿por qué necesitamos que vengan a imponernos? ah si usted no se porta bien le vamos a cobrar una multa ¿entendés? tiene que nacer también de las personas de decir yo no hago esto porque esto está mal porque puedo perjudicarme y lo más importante le puedo perjudicar a otro como en mi caso ¿viste? una persona en la vía pública terminó con la vía de mi familia nos perjudicó para siempre y nadie más nos va a devolver eso ¿entendés? que las personas tienen que ser conscientes de que en las manos de cada uno de nosotros está lo que nosotros debemos hacer y acá entra esto que decías de que es cultural porque claramente por ejemplo si se aumentan las penas o si se cambia algún artículo lo van a seguir acatando las mismas personas porque hay un desdén por la vida ajena y por la propia exactamente mira a mí me ha tocado caso de verle a una chica jovencita con su novio en una moto ¿viste? y el novio con su casco y la chica acompañante sin casco entonces le digo ¿están enamorados? sí señora es le digo ¿vos pensás que tu novio te ama mucho? sí bueno sí estamos de novio hace bastante sí piensa me ama ah le digo ¿y vos sabés cuánto vale tu vida para tu novio? ¿viste? y me mira con una cara que me quiere decir cualquier cosa y le digo lo que vale un casco porque si él te ama tanto no te va a querer perder ¿viste? y si él tiene casco tiene que comprar un casco para vos que sos la acompañante y ahí te va a demostrar el amor que te tiene pero así en este momento yo te digo que vos para tu novio vales lo que vale un casco David tu vida vale lo que vale un casco ¿viste? no le gusta mucho lo que yo le digo pero ¿viste que si vos relacionás y te das cuenta que es cierto? sí aparte la vida de tu hijo que está llevando a la escuela vale un casco el valor de un casco que no le colocás eso vale la vida de tu hijo al que vos le vas a amar y le vas a proteger por siempre no ¿viste? ¿entendés? no nosotros tenemos nuestra mano ¿cómo solucionar? no tiene que venir un policía con un revólver a obligarte no tiene que venir un inspector de tránsito vos tenés que ser consciente de lo que tenés que hacer de lo que está bien y lo que está mal ¿y cómo llegamos a eso? o sea la verdad es que no es una pregunta que tiene una respuesta taxativa pero si es linda para que la podamos charlar vos desde tu lugar desde haber pasado lo que tuviste que pasar digo se hacen campañas hay educación vial en la escuela hay actividades en la calle y parece que seguimos en el mismo lugar o como vos lo dijiste hoy peor es mira se hace todo eso que vos decís ¿viste? incluso mirá te doy un dato mañana yo tengo que ir a dar una charla a un jardincito ¿viste? acá mismo hay estamos en un en un evento acá en la plaza 25 de mayo donde hay jardincito y primer grado ¿viste? están con sus maestras todos los chicos aprenden vos le preguntás y ellos saben lo que nosotros le enseñamos pero yo cuando voy y hablo con la directora le digo señora yo quiero que vengan los padres porque el neñito está contento me contesta yo le digo si me siento acá en el auto ¿qué tengo que colocarme? me dice el cinturón de seguridad ah y si me subo a la moto ah el casco y tiene que abrocharse ah muy bien el nenito sabe incluso le puede decir a su padre pero el que no hace es el padre ¿viste? ¿entendés? o sea lo que yo le enseñé a la gente de la escuela yo necesito que se aplique afuera pero para que se aplique afuera el que tiene que hacer es el padre entonces yo le digo a la directora traigan más los padres que los padres me escuchen primero y después los hijos le van a enseñar a todos cuando salgan sí, sí, sí y Graciela ponete a pensar ponete a pensar disculpa no, sí pregúntale a cualquier chico algo de la vía pública de peatón donde tiene que caminar que se tiene que poner si sube a una moto todo y vas a ver cómo ellos te responden incluso tengo padres que me dijeron que cuando están sin el cinturón de seguridad el hijo le dice no te pusiste el cinturón de seguridad ¿me entiendes? pero si si los padres no son lo que lo que tienen que entender el chico sale de la escuela y el padre le está esperando en la moto ahí viste sin casco le sube adelante a uno paradito le pone a otro atrás por decirte y soy buena diciéndote que le llevan a dos así que se hace se hace pero ya te digo mucho depende de cuánto le querés a tu hijo cuánto le querés a tu hijo cuánto le querés a tu esposa cuánto le querés a tu madre incluso cuánto te querés vos mismo pensaba en eso también por el hecho de la gente que lleva cascos en el codo cascos en el asiento de la moto el casco simplemente puesto o que se pone en el casco simplemente cuando hay un operativo de tránsito o como visera claro un poquito arriba pero Graciela te quería preguntar por ahí si vos ves que este trabajo que vos por ejemplo vos y también conozco profesionales de áreas de seguridad vial o que se desempeñan como profesionales vinculados al ejercicio van y realizan en jardines en CDI pero digo esto se hace en otros niveles educativos pienso rápidamente en el secundario y me he cruzado con muchos chicos que van a la escuela y van en moto por ejemplo si si se hace en el secundario también se hace en la viste que hay colegios secundarios nocturnos yo he asistido a muchos colegios secundarios nocturnos sobre todo porque es más peligroso todavía la noche cuando vos ves motos sin luces es peor todavía porque un auto según la calle donde vos transites en barrios más alejados y todo eso que no hay mucha luz y vos estás transitando en tu vehículo normalmente y de repente te escuchas con que te golpeas algo y no sabes que es porque vos no ves la moto en la oscuridad no tienes luces no tienes nada van vestidos de ropa oscura no se los ve tampoco a los ciclistas es peligroso los ciclistas se les pide por favor que por lo menos se pongan ropa clara para que se las vea para que se lo identifique y bueno pero la mayoría de los que yo veo y fíjense ustedes cuando salgan a la calle prestenle atención van a ver que usan ropa oscura no le dan import le digo bueno si no tener una ropa clara por lo menos ponete una cinta de color algo que que llame la atención algo si no tener para ponerle la luz a tu bicicleta la luz de atrás ponerle una cinta esa reflexiva en algo algo que pueda llamar la atención para que el otro conductor de la vía pública pueda verte viste porque a veces vos no tenés la culpa de lo que sucedió porque el otro fue imprudente de salir en malas condiciones a la vía pública ¿entendés? ¿qué hace? te juro que se hace capaz que se que se necesita hacer mucho más ¿viste? pero yo siempre le digo por ejemplo en los cursos para obtener la licencia de conducir le digo no hay un inspector para cada persona no hay un policía para cada persona para cada familia ojalá hubiera pero no hay y no tendría que ser así no tiene que estar un inspector de tránsito para decirme cuando llegue a salir de mi casa póngase el cinturón de seguridad o póngase el casco y abróchese ¿viste? parado en la puerta de mi casa antes que yo salga si bien sabemos que el casco puede no salvarte la vida siempre pero en un 99% vos estás protegido por el casco porque además en tu cuerpo no tenés otro tipo de protección ¿me entendés? tenés que proteger la cabeza no el codo en el codo no está el cerebro en la rodilla no está el cerebro y en el manurio de la moto no está el cerebro que es la parte importante que necesitamos para movilizar nuestro cuerpo Graciela gracias muy amable por tu tiempo siempre es un placer poder charlar con vos y debatir porque así como vos mencionabas también coincidimos y cada tanto nosotros los mencionamos todavía queda mucho por hacer y parece que aunque sea lo que está al alcance tampoco se termina de hacer esto del alcohol cero y que la provincia no se haya adherido o que el municipio no se adhiera bueno también muestra un poquito que por lo menos por ahora no es una prioridad parece que sí tal cual como vos parece que sí yo nunca pierdo la esperanza por eso te digo por ahí quiero bajonearme pero y sé que puedo salvarle a una sola persona de la que esté escuchando hoy tu programa el programa de ustedes hoy a alguien a alguien le entró un solo detalle algún solo ejemplo de lo que vimos y yo ya dije bueno hoy algo hice en este día graciela gracias muy amable gracias a usted un abrazo grande hasta luego igualmente hasta luego graciela soto ortiz presidenta de la fundación estrellas amarillas corrientes en este caso bueno contundente la manera en la que graciela tiene de justamente tratar de hacernos entender de que al fin y al cabo más allá de que existan normativas disposiciones sanciones todo queda en lo que hace el que termina manejando el vehículo y es el gran problema vos sabés que me puse a pensar mientras la escuchaba yo sabés que pensé rápidamente cuando veo que vamos a tener la nota con ella perdón Darío no te enojo es en esto que nos tocó la otra vez de la gente diciendo hacen un evento para sacarme el auto o la moto porque yo voy a tomar y no en no voy a tomar o voy a irme en remis porque voy a tomar digamos eso ya te muestra un poco la situación yo lo que pienso o sea lo que pensaba mientras la escuchaba era realmente uno ve los números y la situación empeoró si es cada vez no hay duda no no sé si poder decirte si de año a año cambia mucho pero vos pensás en la cantidad de accidentes de tránsito hace 20 años y los números no se comparan con los que hay ahora no solamente por el crecimiento del parque automotor sino también porque hay un poco de menos de conciencia acerca de lo que uno puede causar en la vía pública a otra persona de última si vos no apreciás tu propia vida y andá y tírate un puente qué decirte qué decirte cuántas veces vimos gente que choca y se va acá con Darío estábamos hablando de eso se queda porque está esta excusa de chocaste a alguien y lo mataste y es pero yo no lo quise matar porque estaba borracho vos sabías perfectamente que vos no tenías que manejar borracho sí claro entonces es tu responsabilidad no es un no no quise matar vos sabías que manejando borracho pones en riesgo la vida de un tercero y sos totalmente responsable de eso no existe esta excusa de que lo vimos en varios juicios por mencionar por ejemplo del empresario último que sucedió también no porque estaba bajo los efectos de estupefacientes y alcohol y demás ya no hermano vos sabías que vos no tenías que salir a manejar así y lo hiciste igual incluso yo pienso en las personas que por ahí no toman pero agarran la ruta y en vez de alcanzar el máximo 80 vos ves que están 110 120 y eso ya es un acto temerario o sea te estás poniendo en riesgo a vos estás poniendo en riesgo a todos los que vienen atrás y a mí me ha pasado de viajar este y enojarme por eso ¿entendés? decir dale loco ¿para qué vamos yendo tan rápido? si igual estamos por llegar bueno yo lo que estaba por decir antes en lo que pensaba era quizá hubo un momento en donde dijeron no estas campañas no están buenas por las campañas un poco fatalistas y un poco amarillistas acerca del tránsito bueno hablábamos de luchemos por la vida claro pero digo capaz que estaban bien yo creo que que así como Graciela lo pone en un tono también fatalista pero porque es un tema fatal o sea incluso fíjate que tiene la la didáctica de la madre claro en un tono fatalista casi maternalista diciéndote no te quiere no te quiere si no te compro casco es porque no te quiere y digo en algún momento dijimos como sociedad esto no está bien como vamos a poner la nena se va y se rompe la cabeza y sale volando del auto no está bueno vamos a cambiar por campañas un poco más educativas y capaz que necesitamos de nuevo que alguien nos diga en la ciudad para qué y un tipo empobándose contra una pared que vuela 120 metros porque evidentemente no se entiende el valor de la vida ni de la vida ajena hace poquito vi no me acuerdo si era acá o en qué país no meion ¡Gracias!